¿Has visto? ¡Sup! ¡Ay, chaval! ¡Aquipare! ¡Como viste! ¡Aaah! ¡Y hecha con el palco! ¡Aaah! 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 ¿Que vas a tener tu camino? Cuando te recorres a mi izquierda, ¡se a ver si me va! ¿Que vas a tener tu camino? Cuando te recorres a mi izquierda, ¡se a ver si me va! ¿Que vas a tener tu camino? En tu camino En tu camino En tu camino En tu camino Aquí Nada puede ser nada Pero la pegada Hasta las caminos En tu camino 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 No sé, no sé, no sé, no sé. 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 No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé.